hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, ya les digo a ustedes, estamos aquí con un nuevo video de Mignin Club 2, vamos allá 35% ciudad de París quedamos con el Brienne V el auto rosita listo vamos por Primo y Estefane vamos para después de reversa, vamos a decir de reversa no puede ser los 60, no ya, aguante, 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 aguante ya, aguante, aguante, aguante ya, aguante, aguante ya, aguante, aguante dejarle emocionar a la cosa porque que déjeme decirle que ese carro tiene un tiene un buen agarre si 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 así si si vamos a empezar a darle un un revés ah, esperes, si se le puede hacer eso ahora así si si vamos a pasar así vamos a pasar así vamos a pasar así no, no, ok, ok es des des perro Vamos ahí, vamos ahí, wow, así vio A dos ruedas, uy Vamos chicos, vamos, vamos Este mano donde me va a llevar Por fin ¿Qué carro tiene como la carma humana de un Nissan, no? Un RX-7 No, un RX-7 Me quedé con eso Vamos chicos, vamos, ya Ah, tengo que coger todos los puntos Hermesito, a ver Yo voy todo por estos Sí, no Ah, no, sí, 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 sí Hermesito ahí, ah, no puedo, puedo coger así Voy a dejarlo obligado, como ellos dicen Así es que coge una velocidad tremenda Ay, esto no se fue largo, qué buena Gracias por abrirme de paso Pasó un cartón, yo lo estaba lagando Noo ¡Vamos! Se me mandó abajo y la corrió. Es un crack. Vamos si se puede, 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 si se puede. ¡No! ¡Oh! Me puse a ver el mapa. Estoy acá y arriba. ¡Espale! Pero me acosté comiendo todo ahora. ¡Ya he terminado uno! ¡He terminado dos! ¡Wow! ¡No hay detectores más en el club! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que hay otro. Es por este acá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! seguirlos ah no, si, si, si problema... ah no, bueno pena que pena estoy que me cago, estoy que me cago vamos, si se puede, si se puede saltico mas que preciso hermoso por este lado si no a mi me choca y es que se viene por el mismo lado pareciera que tuviera un imán vamos, vamos, vamos vamos bien, bien, excelente vamos manejándose a los pilotos de aquí, aquí de allá, allá, allá ustedes dirán que está haciendo este mal jajaja estoy mirando para donde lanzaba el turbo eso, eso, bien ahora frenamos un momentico en realidad vamos, vamos, vamos vamos, vamos no, no no, carrito porque se metió segundo si no se hubiera metido de carro hubiera ganado dos días última fue la vencida dos tres ya corra taraito, corra no 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 ¿Puedes decirlo? Vamos bien, vamos bien. ¡Has existido! Heslo mantello es... ¿Qué es de vuelta? ¿No es viva la muñeca o sepida? Wow, a la madre, siempre. Creí que iba a volar, pero no volé. Volé directo hacia él. Se viene un buen de lluvia. Casito. A ver, lleva un poquito de ventaja a ese man. No, no. Debo utilizarlo ahí, porque no perdía velocidad y tiempo. No, es que tengo tiempo. Qué hijo de su madre, qué hijo de su madre. Es que me predijo toda la trayectoria. Una estama fue como un asco. ¡No! ¡No! ¡Atención, viga porque es acá! segundo perdóname, pero es amiga ahí aks papa piloto es piloto además son tonterías Chachi está diciendo wow No, no la acabemos, no la acabemos No, no Los turos por si la necesitamos en una ocasión bien difícil No sé qué se ha detenido Nos seguimos igual, seguimos igual Pues si nada hubiera pasado Otra, otra igual Igual que ahorita No, porque se giró así A ver, esto pasó por acá Se lo freno, giro Bueno, llevo un tiemposito bueno Un buen tiemposito No, ahí ganamos, ahí ganamos, ahí ganamos Sí, ganamos muchachos, por fin Un buen tiemposito bueno Un nuevo carro, no ve probabilidad Un buen tiemposito bueno Adivisil, adivisil No, 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 la policía va a estar viendo el mapa El mini mapa en realidad No es para mí, no es para mí Uy No, no es para mí, claro, claro No es para mí No, 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 ni No sé si, no, es a usar de puente, de abajo a lao en el puente Entonces, ¿quién? No pude ver, uh, bien, no, acá es subir, ah, ¿qué más? Bien, bien, uh, bien Me gustan los carros, ¿cómo haces ese? Uy, sí, pero para allá Tengo que meterme ahí de repente Véngalo, papá, no, la embarré, empecé a mirarlo y empecé a seguirlo Ah, esto y la meta y ya Véngalo, jajaja Está difícil, ¿qué? Amigo mío, cuatro puntos en orden Ya, 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 ya Buna, 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 uy, este que Un dios de los atajos No, otra persona Aún no se puede lanzar por ahí, ah, le pasa perro Perro No es nada tonto wey Estoy muy muy gorda No es nada tonto Baila papá porque me estoy enciendo Veo más Te saludo, estoy en el ultimo Venga Veo más 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 A ver Veo más Venga Veo más Veo más Seguí Tengo un 보이 100 mil Primero ¡Vamos! ¡No! ¡No le puse sin excusa por el sinar drive! ¡Ay dios! ¡Aquí se puede matar por el campo uno! ¡Ah! 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 ¡Pásame el carrito, papá! ¡Pásame el carrito! ¡Pásame el carrito! ¡Ah! Creo que lo voy a dejar por acá ¡Qué no se haga tan largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es verdad, permiso, esta gente. Uno, dos, espalé. Pero vamos por toda la principal, ya. Ay, Dios mío. No puedo encontrarlo. Estoy rompiendo la puerta a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. No es pobreza. No, mira la carretera, la vez el mapa. Cuidado a mí, es el otro. Rápido, es casi como fácil tener un viaje a tres. Sí, lo que ocurre debe caer. No, 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 no. Ay, el carro se quebrinca. Ya todos llegaron. Ay, la gane. La mentira la vamos a ver por acá. Gracias a ustedes, se pueden suscribir, darle like si les gustó Si no les gustó, comenten, compartan Y hasta la próxima, adiós